Si hay algo que me gusta del punk es que siempre han sido diferentes a lo que la gente ve, a lo que la gente opina y lo que la gente piensa Entonces siempre que hay un estereotipo sobre ellos o sobre alguna cosa ellos hacen lo contrario Es una manera de, se debería decir, una manifestación cultural Y eso lo han hecho con la vestimenta, por ejemplo, la vestimenta que hubieron en los 70s y 80s comparada con la de los 90s y 2000s Igual con las bandas, no podemos comparar Sex Pistols, The Clash, Misfits y Ramones Esas bandas viejas en cuanto a comparación con las anteriores Pero que revolucionaron por completo el género más que nada porque lo iniciaron y lo hicieron evolucionar tras los 70s y finales de los 80s Y también las bandas nuevas que surgieron después, tales son como Green Day, Some 41, Simple Plan Que ya también son unos subgéneros del punk, tales son como el Happy Punk, el Easy Core y el Punk Rock en nuevo Y eso también ha pasado con los instrumentos, decidieron darle un peso bastante fuerte al bajo Pero de una manera diferente a la que le dan en el funk o en el jazz Y esta es mi top 5 líneas de punk en el bajo, comencemos En el número 5 está la banda Dead Kennedys con su canción California Over Alice, escúchenla En el número 4 está una banda mexicana llamada The Nalgas con una canción increíble llamada 89 Que es una de las canciones en las que más resalta el bajo, escúchenla En el siguiente puesto está Green Day y Green Day tiene muchísimas líneas de bajo y yo elegí She Y tal vez muchos estén diciendo, ¿por qué elegiste She teniendo Longview, teniendo el solo de Welcome to Paradise o el puente de Holiday? Y hoy les diré, es que me encanta como el bajo sostiene la canción por gran parte del tiempo, escúchenla El siguiente es Rancid, Rancid tiene un gran bajista, Matt Freeman Y creo que uno de sus grandes logros musicalmente es el solo de Maxwell Mordel, por favor escúchenlo, es increíble En el número 1 tenemos a New FX, una banda de punk rock más o menos actual, finales de los 80's empezó Y el bajista y frontman, Fat Mike, es uno de los bajistas que más pongo de ejemplo cuando pongo imágenes de bajistas Y bueno, la canción que elegí fue Idiots Are Taking Over, que para mí es la mejor canción en cuanto al bajo en el punk Y bueno chicos, este fue nuestro pequeño top Mándenme sugerencias sobre otros tops de bajo o tal vez les podría ser de algún otro instrumento y de algún otro género Bandas, artistas en específico, díganmelo aquí abajo y también por mis redes sociales Facebook, GerardoDominguezYT, Instagram, GeriDonFig, entre otras Espero que les haya gustado el video, chao